¿Qué hay gremio? De Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube. ¡Oh sí, gremio! En esta ocasión vamos a tener una colaboración con 5 panas que son excelentes dibujantes. Y esta es la colaboración de Fuego. Y este primer canal es nuestro querido amigo Chapa Dibuja. En el canal de este pana vas a encontrarte todo. Desde el anime hasta lo más complicado, Transformers. O sea, a Chapa lo tenemos categorizado como el chico Transformers. Está obsesionado con los Transformers. Así que te puedes dar una idea del nivel de complejidad que tiene en su dibujo nuestro querido amigo Chapa Dibuja. Así que ahí vas a encontrar excelentes dibujos. También tutoriales. Así que vete a la descripción de este video. Nuestro otro pana es nuestro querido Beto Art. El peluchito del grupo. El panda del grupo. Lo que pasa es que este panda es todo negro. No tiene mancha blanca. Nuestro querido Beto nos sacó una sorprendente ilustración. Donde utiliza los colores pasteles que yo digo que eso es otro nivel para mí. Los colores pasteles es otro nivel para mí. Y nuestro querido Beto Art me lo está rellegando aquí en la cara. Así que vayas al canal de este pana donde vas a encontrar todo. Absolutamente todo. Hasta realismo con los colores pasteles. Así que no te vas a decepcionar de este canal gremio. Y en este otro dibujo es nuestro querido Nito Toon. Mi rival Nito Toon. En el canal de nuestro pana Nito Toon vas a encontrar también muchos dibujos de anime, manga. Bueno, anime y manga es lo mismo. Comic. De todo. Vas a conseguir muchas variedades. Y lo mejor de todo es que vas a encontrarlo en colores escolares. Que es lo mejor todavía para todos nosotros. Este es nuestro pana Nito Toon. El que tenemos un gran aprecio porque para poder invocarlo en el grupo de Whatsapp o en cualquier grupo. Tú mismo lo puedes intentar diciendo Nito Toon, Nito Toon, Nito Toon. Y te aparece. Hola. ¿Cómo están muchachos? Aparece. Él aparece. Es como Peter Yu. Bueno, así mismo. Vete a tu canal porque tiene sorprendentes dibujos de donde vas a encontrar demasiado nivel y potencial. Así que no te vas a arrepentir al pasarte por este canal de este pana. Este pana lo vengo conociendo ahorita y es Tony Sketch. Pana mucho gusto. Esta ilustración de este Pokémon de fuego. Wow. Quedó espectacular. Y me gustó como elaboraste el fondo de esas roscas. Me gustó. Y vi tu canal y también tienes un canal variado. Espero que sigas creciendo y sigamos haciendo más colaboraciones para conocernos más. Llegate al grupo de YouTubers dibujantes. Nos comemos. Violamos. Mi pana. Les recomiendo su canal. Es buenísimo. Y aquí está mi eterno y amado rival. Alvan de Drauz. Pero no. Se preguntarán. Ay, son rivales. Que bueno. Pero nos amamos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Mi pana Alvan de Drauz. Me sorprendió con este dibujo. A su saturación con el fuego. Me dejó loco. De verdad que admiro este dibujo y no sé. Esa textura entre los grises. Ah, wow. Me gustó. Me gustó. En Alvan de Drauz está como un Beto Art. Que utilizan también los colores pasteles. Así que. En Alvan de Drauz va a conseguir todo tipo de tutoriales. Porque él hace comparaciones de colores. Premier con colores escolares. O las mismas marcas escolares. Las compara con otras marcas escolares. Algo que es demasiado de utilidad para nosotros los dibujantes. Ya que al momento de decidir una compra. A veces buscamos un video donde nos diga las comparaciones. De qué color es mejor. Bueno. Alvan de Drauz te tiene esa solución. Y puedes irte a su canal. Que ahí vas a encontrar ese tipo de comparaciones. Y no solamente las comparaciones como review. No. Él prueba las marcas. Y hace dibujos en comparaciones a otros dibujos. Y eso es demasiado ayuda para los que vamos a comprar colores. O queramos tener una decisión para comprar algún material. Alvan de Drauz tiene su canal demasiado variado. Como pueden ver. Utiliza su realismo a la perfección. Tiene materiales profesionales. También materiales escolares. Vas a encontrar todo tipo de cosas. Y un pana que le preguntas cualquier vaina. Y él te lo va a decir. Con su nivel de realismo va a hacer lo que sea. Hasta te puede hacer a tu hermana. Y también puede hacerle los hijos a tu hermana. Así que mosca con Alvan de Drauz. Bueno gremio. Estos son estos 5 panas con los que vamos a estar haciendo esta colaboración. Así que los invito cordialmente a sus canales. Que los voy a dejar aquí en la descripción. Y si es posible voy a dejar los links directos de sus videos. Bueno gremio. Ya di mi pequeña introducción. Ahora nos vamos a lo que vinimos. ¿Qué hay gremio? Del Facebook, Instagram, Twitter y el Youtube. Oh si. Gremio. En esta ocasión tenemos una colaboración. Con 5 canales de sorprendente. La cual esta colaboración va basada en el atributo juego. Mis otros compañeros eligieron sus personajes de tipo fuego. Y estos son Tony Skech. Beto A. Chapa Dibuja. Alvan de Drauz. Nito Tools. Y yo su servidor. Que estamos dibujando a Axel. Del anime One Piece. Bueno gremio. Como pueden ver. Al principio. De este video. No mostré mucho el boceto. Porque tuve problemas con la computadora. Y al parecer. Creo que se daño esa parte nada más. Pero. Logré. Darme cuenta. Y. Pude grabar lo demás. Ya a partir de allí. O no sé si era la computadora. La cámara que ya se está tirando 3. Pero. Esto ya es normal. Solamente un boceto. Verá. Para después. Hacerle delineado. Con unos marcadores. Voy a utilizar. El marcador marrón. Para. Toda la estructura del cuerpo. De nuestro personaje. Y el color naranja. Para hacerle este efecto de fuego. Y no hacerle un delineado. Tan. Sólido. Y se vea. Algo atractivo. A la vista de todos ustedes. Gremio. Te voy a dejar por aquí. La encuesta de los personajes. Que van a ser votados. O te vas al video anterior. Y votas allí. También en mi página de Facebook. Vas a encontrar esta imagen. Que va a pasar por aquí. Por la pantalla. Ya saben gremio. No olviden pasarse por los canales. De mis compañeros. Que se los voy a dejar aquí. En la descripción de este video. Para que. Se vayan a suscribir. Y no solo suscribir. Sino que vayan a disfrutar su arte. Ya que son tremendos artistas. Y tienen muy buen material. Para todos ustedes. Esos colegas. Tienen una sorprendente variedad de técnicas. Vamos a empezar con el coloreado. Aplicando marcadores. Para que esto se vea profesional. Bueno. No profesional. Tratar de hacer una presentación. Muy atractiva. Para todos ustedes. Ya que no estoy con unos canales. Necesitos cualquiera. Son canales de personas. Que dibujan muy bien gremio. Aquí abajo en la descripción del video. Voy a dejarles los links de cada canal. Y si es posible. Voy a dejarles los links directos a sus videos. Como pueden ver. Todos mis colores y marcadores son escolares. Los marcadores están entre los power castles. Los solitas. Y esos gruesos. Que se ven ahí monstruosos. Son unos marcadores con olores a fruta. Que se llaman Mr. Sketch. Todo eso se puede conseguir en las tiendas. Así que. No hay pros ni contras. Para empezar con el coloreado de la piel gremio. Empecé aplicando los colores naranjas. Para darle esa tonalidad rojiza. Por encima del color naranja. Aplique un marrón. Verá. Un marrón claro. Para darle un poquito de oscuridad. Claro. Que ese marrón lo reporce un poco más. Con un marrón más oscuro. Para así darle ese bronceado en la piel. Y que se vea esa saturación. De que hay fuego a su alrededor. Y está creando esa opusión ambiental en la piel. En toda la transición entre el marrón. Y el color carne. Porque aplique como última capa el color carne. Entre esa transición. Entre el color marrón y el color carne. Bueno. Aplique el color naranja. Estuviese reflejando la luz del fuego. Cosa que me agradó sorprendentemente. Porque me quedó como que la pegué con ese color. Ya estamos en la parte del sombrero. Y para el sombrero. Aplique colores marrones. Ya que le había aplicado un marcador naranja como base. Y necesitaba darle una saturación de color marrón. Ya que quería que el sombrero se viera de como entre naranjas y marrones. Debido al fuego que lo está rodeando. Sacando como una lógica. Aplique los marrones y después un marrón rojizo. Para darle otro tipo de tonalidad. Este marrón rojizo también lo aplico en la piel. Pero va a ser un poquito más adelante. No lo había descubierto. Sino ya hasta al último punto. Que yo dije. No sé. Esta piel le hace falta algo más. Y dije yo. Voy a aplicarle el color marrón en la piel. Para darle más saturación. Y se vea un poquito más rozagante esa piel. Y el bronceado se note más. Gremio. Está de más decirte que le hagas caso a Mini William. Que va a salir por aquí. Dándole me gusta a este video. Compartiendolo. Suscribiéndote a mi canal. Y por qué no pasárselo a tu hermana. Porque tú sabes. A tu hermana le gusta. Bueno Gremio. Aquí estoy saturando malos colores. Como les dije. Ahora nos vamos para la parte más importante. Que es el fuego. Esta parte del fuego. Es como que. La que estaba esperando yo más. Ya que tenía tonos simples. Pero tenían que aplicarse de una buena manera. Con el color naranja. Estaba dándole. Estas transiciones de color. Que van desde el amarillo al rojo. Porque el rojo. Va a ser el color más fuerte. Que va a estar en este fuego. O sea. Vamos a decirle así. La sombra. La sombra del fuego. Va a ser el color rojo. Y necesitaba hacer la transición del rojo. A color amarillo. Y que mejor que el naranja. Y el naranja. Lo aplicaba en algunas zonas. Aplicando muy fuerte. Y después me iba aplicándolo suave. Ya a medida que me estaba acercando. A la parte más iluminada. Por lo visto. Creo que estos videos así. Expandiendo la pantalla. Si tienen buenos resultados. No se. Si se pierde la calidad. Verá. Pero. Trato de tenerlo un poquito mejor. Haciendo ahí. Un poco de maroma. Para que. No se vea tan. Borrosa la imagen. Ya este trabajo. Lo tengo que hacer con la cámara. Posicionándola bien. Para que. Tome una imagen bien clara. Ya que me apoyo con dos luces. Que. Que me hacen tener una buena claridad. Y. Puedo presentarles este tipo de trabajos a ustedes. Este. Ya saben gremio. Pásense por los canales de estos panas. Que son. En tremendos dibujantes. No se van a arrepentir. Gremio. Por poco se me olvida. Que si. Eres dibujante. Y además. Eres youtuber. Pásate por el grupo de facebook. Youtuber dibujantes. El link te lo voy a dejar. Aquí en la descripción. Manda tu solicitud. Y aquí. En la caja de los comentarios. Me dicen. William. Mandé la solicitud. Como. Álvaro Ramírez. Y. Yo voy a aceptarte la solicitud. Como Álvaro Ramírez. Bueno gremio. Así fue como me quedó. De verdad. Estoy muy emocionado. Me gustó. Me encantó. Me excitó. Bueno. XY a la Y. Esto es lo que les tengo. Gremio. Fue un gusto dibujar este personaje. Y un honor haber tenido una colaboración con estos cinco artistas gremios. Bueno gremio. Y sin más nada que decir. Hasta la próxima. Ey 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 ey. Si el video te gustó y está claro que sí. Suscríbete a mi canal. Coméntalo. Compártelo. Dale me gusta. Y lo más importante y que no debes olvidar. Es. Pasárselo a tu rica y sabrosa hermana. Porque esto es. Williams R.